Son las 6 y 34 minutos, Josep Lluís, continuamos en la Vesprá, continuamos en Més Comidats y no sé si estabas tú, no me parezca, va bien de Més Pronte, con Minguer, Sammy, la mamá de Alex, que nos va a contar, pues bueno, después me dije que teníamos una escritora, que en este caso es Vanessa González, que había escrito el primer Sertamen Nacional de Relatos, de la Falla Santiago Rosiñol. Lo organice, lo organice. Yo no pude escribir, que soy la organizadora. Bueno, buena Vesprá y bienvenida. Es que estoy en el tu blog también, tienes ahí un... Més chulo el blog. Gracias. Bueno, diría yo que habías organizado este libro, el primer Sertamen Nacional de Relatos, y todo va a beneficio de la asociación, de la Fundación Tots en Alex, porque tiene el Sturge Webel. El Sturge Webel, sí. Ahora, yo, como soy escritora, voy a participar en un concurso de relatos y voy a pensar, pues, eso en la mea falla también podríamos organizarlo. Y le voy a hablar en la directiva y les pareixerían bien. Y claro, que necesitaban colaboración. Y primero nos va colaborar con nosotros un editorial. Y claro, de los relatos que se publicaron, pues, y se benefició, pero no anaba, pues, para hacer una causa solidaria. Y en ese caso, la asociación de Sturge Webel, para Alex, para la ayuda del su tratamiento. Y el primer Sertamen, pues, como va a ser la primera vez, no hay nada más de 8 relatos, pero va a estar muy bien. El libro La Veritatrix está muy chulo. Y ya, al año siguiente, haremos la segunda convocatoria. Yo parlo, eh, yo. No, no, sí, sí, estoy esperando. Sí, sí, yo quiero que parles porque estoy mirando también que los relatos, de quién son. O sea, la gente que ha participado, ¿són tú y de la tuya? ¿Quién son? No, no, es un Sertamen de Relatos a nivel nacional. Y n'hi ha de todas las partes de España. Y es a partir de 14 años que pueden ya participar. Y lo que sí que n'hi hacía una temática, que era un aniversario, que por eso es el título, y todos esos relatos tienen esa temática. Y cuando cumplen años, por ejemplo, he visto ahí uno que ficaba cuando cumplí 30 años, por ejemplo. Sí, eso, son relatos muy entrañables y el género es llibre, pero la verdad es que casi todo el mundo ha escrito romántica. Y a l'any següent, feren el segon certamen y la acollida va a ser arrolladora, pero de alguna manera, yo cuando iba a abrir el correo y tenía tantos mensajes... Uau, qué chulo, ¿eh? Van participar de 30 comunitats distintas, 66 relatos, y había gente y todo que quería participar desde Argentina, lo que pasa que las bases no podía, a nivel nacional, y la verdad es que todo un éxito. El tema del año pasado era una canción, un recuerdo, y ahora, de momento, está en digital, se puede adquirir el libro, pero en septiembre, que coincidís con la Semana Cultural de la Nostra Falla, se fará también la presentación en papel, como se va a hacer de aquel libro. Y si era en papel también, para que todo el mundo lo pueda conseguir. Y tanto en digital como en papel, todo lo que se recauda del libro, eso es para la asociación. ¿Cómo contactan en tú? ¿Cómo sabes de esta asociación? ¿Cómo sabes de Álex? ¿Cómo dius? ¿Això tiene que ser para ayudarlo? Pues es muy fácil, porque son los mis editores. Ah, que son editores ellos. Sí, ellos tienen un editorial y son los mis editores, y son amigos mis ya, ya tantos años juntos, ya Álex es el mi chiquet, yo el tengo mucho cariño. Antes estábamos hablando tú y yo a micro, y estábamos comentando todo lo que le pasa y tal, y tú eres mestra también, y tú lo has tratado, como estás diciendo, a mí si te le dices, yo que lo he tratado, la verdad es que el chiquet necesita cariño y tal, y no es tan como pueden decir, ¿no? Es mestra, esa madre reivindicaba un poco así. Sí, es que es muy sorprendente, a ver, de lo que voy a hablar de esa madre, yo trataba con el chiquet, y es que es muy sorprendente, el chiquet no es un chiquet agresivo, a ver, yo he estado teniendo mucho tiempo, y es un chiquet muy cariñoso, es un chiquet normal, lo que pasa es que es un chiquet que en té una situación, a lo mejor se piensa que le vas a renyir si pasa alguna cosa y se queda bloquejado, pero por eso tienes que saber tratar a mí, tiene una enfermedad, es esa enfermedad, los mestres en ese caso tienen que saberlo, que por eso eres mestra, y tienes ahí un chiquet especial que ya, cuando entra al colegio, ya te diuen los hándicaps que tienen, y contesta que trabajara a mí. Sí, eso es lo que estábamos hablando antes, que cuando le caiga el rechap de que le caiga el gelat, ya pensaría a ella, ahora me van a renegar, ahora me van a decir no sé qué, me va a caure la de el señor, tal. Sí, a mí me va a pasar una vez que se le va a caure una bolsa que portaba tapons, y se va a quedar así en aparato, y le vas a decir, cariño, no pasa res, los arrepleguen, y ya está, y ya no va a pasar res, o sea, yo he estado con el chiquet, me he ido de viaje, muchas horas, cap de semana y todo, y el chiquet no tiene ningún problema, y eso de que siga un chiquet agresivo y esas cosas, pues no sé. Yo eso, lo hago mucho en los niños, que cuando pasa algo, sí que hay veces que pierdes los nervios, pero yo les digo, no pasa res. Es que son chiquets, todos los chiquets perdían los nervios en algún momento. Claro, y cuando le dices eso, pues ya se tranquilizan, y la mona bebé que tiene dos años, y ella ya cuando pasa, nos dice, no pasa res, no pasa res en la segunda lengua, pero dice, no pasa res, José Lluís, ¿volías hacer alguna pregunta? No, ah, como estaba mirando que le dices algo, me pensaba, es que estamos en directo, claro, y yo veo casi a José Lluís, que está haciendo diseño, es el técnico, disculpa, disculpa Susana, es que estoy pendent del convidado que tenemos para la sección, ah, es de ver, es que hoy tenemos la teva sección, y estaba pendent de si Alberto el veía para que me avisara. bueno, es que claro, no vegeu así las cosas. Disculpeu. Tornem un poco a lo que es, estic en el teu blog ahora mateixa, Vanessa, escritora, contamos un poco qué es lo que tú escribes, porque yo así tengo, bueno, estoy en la página en el teu blog, que es Vanessa, entonces es González Villar.blogspot.com.es, como el meu, susanaperez.tv.blogspot.com.es, y de Cupido nadie se enamora. Pues a ver, te explique, yo lo que faig, porque hoy vendre llibres es muy difícil, muy, muy difícil, entonces lo que hacen casi todos los escritores, es que tienen un blog en el que escribimos, y gratuitamente tú puedes ver lo que estamos escribiendo, digamos que hacemos una novela a trozos, como se feía abans, las de jazmín, y se es que venían, que te feían por capítulos, pues eso. Entonces, todos los divendres publiqué un capítulo, es una novela que tú la vas seguint, y la idea es que siga divertida, es curteta, y tú la vas llechint, y de seguida es de risa, es cómica, es cómica. Y la veridad es que tengo mis seguidores, todos los divendres, como se me pasa, mandar el enllaç, ya me están diciendo que no has ficado res, no lo has pujado, que voy a llechirlo. Y eso es lo que tengo oberto para poder llechirlo, pero ahora iré a la feria del llibre, el dissabte per la vesprada estaré firmant en Burxasot, en el parque de la Granja, la novela Vivir con una sola esperanza, de la editoria La Fàbrica de Sueños, y en la feria del llibre, el 1 de maig per la vesprada, también estaré firmant en el stand dels autors, la mateixa novela. Abans había publicado una otra novela, que era una comedia romántica, El amor es una, puntos suspensivos, que ahora volveré a ir en digital con una nueva portada y con una nueva editorial, porque la que estaba va a tancar y el llibre ya no estaba a la venta. Y seguís, porque es que tengo muchas cosas para publicar, vas guanyar, porque me agrada escribir de todo un poco. La novela romántica, o sea, la novela romántica es lo que mejor se me da, pero me agrada escribir un poco de todo, y con una novela histórica vaig guanyar un premi y me van a publicar ahora la novela en Jun. Y el título El luto de la novia va sobre la postguerra y voy a publicar sin hacer spoiler. Parla Rocío en el seu Facebook y todos los divendres hacen una entrada de cosas que solo me pueden pasar a mí. Y cuenta una anécdota y de ahí es la historia. Y lo curioso es que todas esas anécdotes el 95% me han pasado a mí y son muy graciosas, es la verdad. Es muy divertido. Así tenemos un ejemplo, deseo mi amor que sepas también que te amo, que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Sí, esa es la de de Cupido nadie se enamora, es que fas de tú, porque soy la locutora de radio. Ah, vale. De Cupido nadie se enamora es un programa, la protagonista es Lolita, que es la locutora de radio, y tiene un programa de amor, que es El amor está en el aire. Entonces, todos los capítulos comencen con una canción que dedica a alguien y de ahí es el capítulo. Y todos comencen con una canción. Es muy romántica, muy romántica, te rica. Yo convido a todo el mundo a que entre y el chica porque le agradará. La verdad es que engancha. Y la gente después dice yo me siento identificada, es que todo el mundo en algún momento se siente identificada porque lo que le pasa a la pobre Lolita es que no te suerte en el amor. Ella... ¡Mira, como yo! ¡Mira, como yo! ¡Femme un club! No, ese club ya existís. ¿Ah, sí? El del amor es una. Era un club de las chicas que no trovaba el novio, sí. Yo me he de que llegue a decir todos estos llibres. De ver, es que sí, eres un descubrimiento, Vanessa. Gracias. ¿Aún están todos estos llibres? Pues, de momento, el del amor es una te quise en Amazon porque en papel ya se va a agotar y como va a atancar esa editorial ya no está. Pero ahora en la fábrica de sueños vais a ir en digital y en Amazon podrá trobar. Ahora en Tune irán en papel tanto el luto de la novia de la editorial multidiverso como el de cosas que solo me pueden pasar a mí de leer libros y... Me he quedado en blanca. Ah, sí. El de Ir con una sola esperanza que es un drama que ahora está en papel y está también en digital pero como te agrada de leerlo. Qué guay, qué chulo. Bueno, están en las novelas, está en la teva biografía también, en el teu blog que te pueden conocer. Sí. Porque eres mestra y tener esta pasión ¿no? Para escribir. Sí. Podrías donar... Bueno, ¿quines edades tienes? Jo ahora tinc 36 años. No, me referís a los chicos, a los alumnos. de los dos años. Ah, pues entonces no. Ahora va a decir después, ¿dóna el paquete? ¿Para que llisguen? Entonces, no. Millor, ¿no? ¿No? Ahora va a decir a los que creixen y que se desarrollen. Pero sí que anaba a decir ¿puedes donarles también a los teos alumnos de que llisguen los teos libros? Pero claro. No, no, no. Pensando... Bueno, la teua ficción para la lectura viene de Tamari. Sí, la verdad es que sí, ella de siempre, además, las dos, la mea germana y yo, yo soy la que escribo, pero la mea germana con correctora sería auténtica porque le encanta leer y además ella serviría para editora, que se le da muy bien y a los meos se los hemos inculcado desde muy chiquitos porque les agrada muchísimo leer. y la mea nevada tiene tres años y el meo nevada y el meo nevada y ya tengo preparado el libro para el día del libro porque es tradición a mi casa el día del libro no hay libro. O sea, eso... ¿Ni hay libro teu que se lo regale o que se regale un...? Nos regalen los libros. Es una tradición. A mí hoy me regala la testa que te estaba diciendo que es positivo, esta no es una novela ni res. A mí me agrada mucho este tipo de libros, muchísimo. Sí que es de ver es porque t'ajuda, ¿no? T'ajuda un poco que... Yo, por ejemplo, siempre convido a todo el mundo a que llizca a Jorge Buquei los cuentos... Es que ahora no me los recuerdo, pero son cuentos. Son cuentos y te enseñan muchas cosas. ¿Positivos, todos? Todos positivos. Creo que va a traer tres libros ya hace tiempo y también está para escucharlos en CD y todos transmiten alguna cosa. A mí en un momento de mi vida que va a tener una depressión m'ajudan mucho. Porque son muy positivos. Jorge Buquei es un psicólogo. A mí me ha hecho la revista de mente sana ya hace años. Pero esos libros... Es que ahora no me recuerdo los títulos, pero yo los aconseguí a la gente. ¿Qué son los dos hobbies? Aparte de escribir... Ay, muchas cosas, muchas cosas. Yo he hecho de todo. He hecho de todo. He hecho teatro, he cantado en orquesta... ¿También canta? Sí, he seguido cantando. He seguido cantando ya. ¿Quién orquesta? ¿Quién orquesta? Era un trío BBC. Me daba los bautizos como niños. Pero es una caixa de sorpresas, de ver es que sí. Sí, es que me ha agradado hacer muchas cosas. Y al teatro y a la falla, pues todo lo que puc hacer. Es que ya no me queda mucho tiempo para hacer muchas... En la falla me dediqué por completo a todo. Ahí soy la secretaria y portaba el grupo de teatro hasta poco, pero ahora ya... Y al nivel que me exigía ser escritora ya me está exigiendo un nivel que ya tengo que dejar otras cosas. Y comenzaste a escribir a los 10 o 12 años, ¿no? Sí, yo ya me presentaba a concursos y feía cosas. De hecho, la novela Vivir con una sola esperanza la voy a escribir con 15 años. Qué guay. ¿Y cuando comenzaste a publicar? Porque eso sí que va a ser un poco más tarde, ¿no? En el 2014. Publicar es muy, muy, muy difícil. La gente no se hace una idea. Jo, bueno, tinc una altra novela que era Adiós, Mireia, era una novela juvenil. Ixa també va estar publicada en digital, però al tancar l'editorial en aquesta publicada pues ya no está en ningún mig. Y yo, cuando voy a escribir que el amor es una, ya fa temps, yo la vaig mandar a moltes editorials, pero todos me contestaban lo mateix, que es que ahora no té lloc, que está muy bien, pero no lo podemos... Bueno, y ya lo vaig deixar, porque ya era una cosa imposible. Y en los páginas estos que hayan en internet, que tú escribes los teos relatos y la gente los valora, que hayan muchas páginas de eso, pues me animaban a... Pues la gente votaba y los mis relatos pues tenían mucha puntuación. Y ya una amiga mía va a decir, mira, conozco una chica que ha montado una editorial, intenta mandar el manuscrito a ver qué pasa. Y yo el voy a enviar, pero sin ninguna esperanza. Y me dirían que me lo publicaran. Y así la vaig comenzar. Y ya después, pues ya... Ya con mucha ilusión y a mucho trabajar, porque he insistido mucho, mucho, mucho. Tengo que corregir muchas veces y esperar, porque las cosas se hacen largas, no es de un día para otro. Es difícil abrirte camino. Sí, muy difícil. Y no ganas nada, porque la gente... Hay gente, por ejemplo, que espera que llega una gran editorial, que te pague un anticipo para... No, eso no. Yo guañé para res. O sea, para res, porque después acabes regalant a los amigos o a lo que siga. Es porque te agrada que te dicen y ya está. Ay, es de veres. Y además la satisfacción de cuando digo, qué chulo, qué guay, cómo me identifique, cómo así. O este libro, me lo he enamorado, me lo he hecho dos veces, tres, cuatro, me tengo enganchado. O no podía dejar de le ir. Es muy emocionante que a la gente le agrada lo que tú escribes. A mí me van a decir gente y todo que se le va a quemar la comida, porque lo que tienen los libros es que a la gente que no está acostumbrada a le ir, se le dicen muy rápido, porque son liches de decir, son divertidos, son cortes y qué le pasa a la gente que lo agafaba lo mejor, me llevé dos pachinetes y el dice, pero se enganchaban, se enganchaban, se enganchaban y algunas de las quemaban la comida, los tres maridos ya me amenazaban a mí que por la meua culpa estaban muy listretes y cosas. Pero es muy gratificante que a la gente le agrada lo que tú escribes. Eso es lo que te más valor que los dineros. Sí, para mí sí, para mí sí. Lo importante es que agrada lo que tú estás haciendo. Estábamos hablando de los libros estos, de las comedias, de la locutora que está soltera, del club de las amigas solteras, ¿te identifiques en algún de los libros, en algún personaje? A ver, sí que hay un personaje de un libro que no he comentado porque también es un otro libro que también se tiene que publicar porque estaba ya en algún lugar, es dice, se va a publicar en una colección de libros, ¿vale?, que era de novela policiaca, pero de novela policiaca la tenía bien poquita. Y ese libro se va a vendre todo el primer día. La edición, Sancera. No n'hi ha, o sea, Sancera se va a vendre. Y, como a tancar la editorial, Issa, pues ya no el tengo. Sí que en un futuro se va a publicar en otra editorial, pero no sé si irá a finales de año o al año que viene. Y ese libro sí que soy totalmente yo. Y ese, la protagonista es Selena. Además, es muy bonito, sin hacer muchos spoilers, es muy bonito porque ella es una mestra que se va a un pueblo que está perdido, que ni tiene cobertura ni nada. y se acaba y se acaba amiga de la se veína y la daña alzheimer y no tiene ningún familiar, nomás que a un nebot que es comisari a Madrid y que ni se nos recuerda de ella. Y, bueno, pues Elena un poco de toca pelotas, de meterme en todo, se va a perder el comisari y le intenta que se pasa responsable de la seua de la seua ya ya que es lo que toca y pues nada, finalmente se enamoren y es una historia muy bonica porque la gente que la ha llegado te hace plorar y no hay gente que sí que tienen familias que han tenido un talzheimer y diuen que he tratado el tema con una delicadeza, con una pasión, un sentimiento y con un realismo que te arriba al cor, que es una novela que te hace rir y te hace plorar al mismo tiempo. Desde luego sentintes que entra ganas de llegirse ya todos los libros. Gracias. Vanessa, bueno, lo más importante es que este libro del primer Sertamen Nacional de Relatos de la Falla Santiago Rosinol que es la teua y que tú has organizado que lo adquirisguen ¿a dónde? Porque espera Alex, todos con Alex. Sí, pues se pueden adquirir en las librerías que ya obtenen porque son solidarias y en las librerías que si tú tienes una distribuidora y entonces tú en cualquier librería tú el demanes y te y pues tindrilo. También fícate en contacte con la asociación o lo más fácil en Amazon es pueden adquirir los dos en digital si no fícate en contacte personal conmigo o en la falla es muy fácil al arrebar el libro por muchos de los medios conseguirlo. Yo lo que también animo es a la gente a que participe en el tercer certamen y a gente que le agrada mucho escribir pero por eso lo que te el certamen es que no tienes que ser un gran escritor o un gran literario que yo es lo dedico a todo el mundo que se animen a escribir es una cosa es muy fácil porque es muy fácil porque tú puedes escribir de una a cinco páginas el tema de Enguai es un deseo por Navidad y cualquier persona intentarlo que nunca sabes todo es comenzar que hoy en día se nos acaba el tema es que yo parlo mucho ha sido un placer Vanessa yo creo que nos queda para más para más programas muchísimas gracias a tú